Esos ojos color miel, esos labios que tanto soñé Te besé, esa noche nunca lo pensé Que era un antes y un después de tu piel Y es que todo pasó en un instante, te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago, si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte, y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano, tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Para bien o para mal no soy como los demás Yo por ti me atrevo a todo, no me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente No poder sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías Pero yo te doy lo que me pidas Y es que todo pasó en un instante, te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago, si el corazón me está ganando Necesito volver a encontrarte, y esta vez ya no voy a soltarte Poner mi mano en tu mano, tenerte siempre a mi lado Confieso que nunca había perdido la noción del tiempo Y es que no te dejo de pensar Confieso que solo tú me haces sentir que estoy completo Confieso que solo tú me haces sentir que perfecto Confieso que solo te amo No, 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 no Years old